A continuación, una historia que transformará tu vida. Algo cambió mi vida, y ese algo fue un libro. Asíñete a tu sistema. Un libro al mes, un audio todos los días. Métele cosas positivas al coco, que el coco va a hacer una caja de resonancia y las va a aventar para afuera. Métele cosas negativas y va a pasar lo mismo. Ese libro cambió mi vida. En ese libro, el autor, Richard Bach, platicaba la historia de un animal. Una fábula fantástica. Un cuento casi de hadas. Donde Richard Bach hablaba de la vida de una gaviota. Una gaviota común y corriente. Una gaviota que vivía en una bandada donde había miles. Donde había cientos y miles de gaviotas. Era tan común que se llamaba Juan. Como cualquier Juan. Juan, se llamaba Juan Salvador. Gaviota. Era una gaviota con un pico, con dos hojas, con plumas. Como cualquier otra gaviota. Que vivía en esta bandada, en este acantilado. Y todas las mañanas, ella y cientos de gaviotas, extendían sus alas. Utilizaban su extraordinaria capacidad de volar. Para conducirse unos cuantos metros mar adentro. Y es que unos cuantos metros mar adentro, había un barco pesquero, que arrojaba por la borda los desperdicios de la pesca. Del día anterior. Pedazos de pescado podrido. Escamas. Pellejos. Y ese era el alimento de las gaviotas. Todas las mañanas, volaban hasta el barco, se alimentaban y regresaban a dormir a la playa. Dormían, para descansar. Y descansaban para poder al otro día hacer exactamente lo mismo. Juan, una gaviota joven, idealista, se preguntaba, ¿será esto la vida? Dios, Dios nos dio la extraordinaria capacidad de volar para esto. Yo creo que no. Yo creo que Dios es un Dios, Dios es un Padre bueno. Yo no me imagino a un Padre bueno que nos haya dado la capacidad de soñar, sino nos dio también la capacidad de convertir nuestros sueños en realidades. Yo creo, se decía, que arriba de las nubes debe de haber un cielo, debe de haber un cielo grande para las gaviotas. Cuando decía esto, las grandes autoridades de la comunidad le decían, Juan, encima de las nubes es un cielo para halcones. Está prohibido ir ahí. No lo intentes. Tus pulmones de gaviota no son capaces de respirar allá arriba. Juan, no es para ti. Conténtate con ser una gaviota. Conténtate con alimentarte de carroña. Para eso estamos las gaviotas. Y Juan no sabía si era ignorancia o sabiduría de sus líderes, pero lo intentó. Sabe Dios que lo intentó. Durante algunas semanas trató de comportarse como una gaviota e iba y venía de la playa al barco, del barco a la playa, se alimentaba de carroña, se lastimaba, pero, pero se daba cuenta que las gaviotas se peleaban. Se daba cuenta de que había guerras. De que había odios. De que entre hermanas se ensangrentaban. Se picoteaban. Se sacaban los ojos compitiendo por un pedazo de mediocridad. Y entonces se dio cuenta de esto y dijo, si de esto se trata ser gaviota, yo renuncio. No estoy dispuesto a vivir mi existencia así. No estoy dispuesto a conformarme así. No estoy dispuesto. Debe de haber algo, se decía. Debe de haber algo más arriba para las gaviotas. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por intentarlo. Tomó su cuerpo. Extendió la envergadura de sus plumas. Colocó su rostro justo hacia el norte y junto con el viento. Con todos sus temores. Con toda su pasión. Con toda su certeza de que había algo mejor. Juan. Subió. Y subió. Y subió. Y cuando cruzó por encima de la última de las nubes. Descubrió que había un horizonte extraordinariamente grande. Un cielo abierto donde cabían sus vuelos, donde cabían sus cielos, donde cabían sus alas. Se dio cuenta. Se dio cuenta de que estaba volando en un cielo de halcones. Cuánto sentido tiene ahora la vida, se dijo. Entender que Dios nos dio alas para volarlas. Cuando los demás se enteren. ¡Qué fantástico! Podemos vencer nuestros límites. Podemos vencer nuestros límites. Hablando de límites. ¿Cuál será el límite de la velocidad de una gaviota? Mis alas a qué velocidad se moverán. Vamos a investigarlo. Subió 300 metros. Y empezó a descender a gran velocidad. 60 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. 90, 120. El mar se hacía grande, muy grande. A Juan le dio muchísimo miedo. E interrumpió el vuelo. Ahí. Fue cuando por primera vez se hizo presente su verdadero gran maestro. Una voz. Una voz que nacía en su mente y que se albergaba en su corazón. Una voz que retonaba en su cerebro y le preguntaba. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué harías de tu vida si no tuvieras miedo? ¿Tienes miedo a estrellarte en el mar, Juan? ¿Tienes miedo a morir este estrellado? Bueno, mira, en el peor de los casos, si así fuera, ¿qué? ¿No es mejor forma de morir esa que picoteado persiguiendo un pedazo de mediocridad y un pedazo de pescado podrido, Juan? No tienes nada que perder. Rétate. Descúbrete. Quítate el miedo. Juan subió 300 metros. Y empezó a descender a gran velocidad. 60 kilómetros por hora. 80. 110. 120. El mar se hacía grande, muy grande. Todo pasaba muy rápido. 135. 147. Todo pasaba tan rápido. No supo cómo. No supo controlar la situación. Y Juan se estrechó en el mar. Y quedó ensangrentado. Y quedó ensangrentado. Adolorido. Con dolor en el cuerpo. Con sangre en las plumas. Con fracaso en el alma. Así. Como un remedo de ave. Cuando se dio cuenta de que seguía vivo empezó a recriminarse. ¿Por qué me hago esto? Se decía. ¿Por qué me obligo a hacer algo que no soy? ¿Por qué me obligo a tener sueños e ilusiones y expectativas que no me corresponden? Es que Dios no me hizo como halcón. Es que si tú. Si tú hubieras querido que yo volara rápido. Me hubieras dado alas cortas como a los halcones. ¿Por qué no me hiciste halcón? ¿Y por qué entonces me das sueños de halcón? ¡Qué injusto! ¡Quítame los sueños o dame las alas! Pero no me dejes a medias. Mira nada más cómo me dejé. Tengo que aprender a vivir como soy y a entender que no tengo alas de halcón. ¿Alas de halcón? ¿Alas de halcón? ¡Alas de halcón, por supuesto! Lo que tengo que hacer es al descender, encoger las puntas de las alas, mover la punta y salir de la vertición. ¡Por supuesto! ¡Alas de halcón! Juan, entonces, ¿se sacudió la sangre? ¿Se sacudió el dolor? Y se dio cuenta que en esta vida, en muchas ocasiones cuando estás dando lo mejor de ti, cuando crees que todo va a salir bien, Simple y sencillamente se presenta un maestro en la universidad que te dice, tienes algo que aprender. Ese maestro se llama fracaso. Se quitó el dolor, se quitó la sangre y se dio cuenta, se dio cuenta que el fracaso existe para enseñarte algo. Se dio cuenta, señoras y señores, de que no es con ganas, de que en este mundo hace falta más que ganas. De lo que se trata es de investigar qué tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr y hacerlo. Subió. Subió 300 metros. Conforme iba subiendo, se iba diciendo a sí mismo, a las cortas, como halcón, a las cortas. 300 metros. Empezó a descender a gran velocidad, 60 kilómetros por hora. 80 kilómetros, 120, 140, el mar se hacía grande, muy grande, 160, 187, encogió las puntas de las plumas. Movió apenas la punta de las plumas y salió de la vertical a 197 kilómetros por hora, completamente ileso. Una voz. Una voz incendió su corazón y radió su alma. Una voz que gritaba, ¡lo hice! ¡Lo logré! 190 y tantos kilómetros por hora. Es que nunca antes gaviota alguna había sido capaz de volar a esa velocidad. Y como nadie nunca lo había hecho, todos los demás pensábamos que eso era imposible. Esa noche Juan llegó a su casa y durmió. Y por primera vez en su vida, al dormir... Descansó. La mañana se avicinaba. El sol junto con ella. Y antes del que el sol estuviera en lo alto, ya había un pájaro arriba. Ya había un ave allá. Comprometida con el cielo. Comprometida con el sueño. Comprometida con sus propios ideales. Se hizo la promesa de no desperdiciar una sola oportunidad para descubrirse a sí mismo. Para aprender de qué era capaz una gaviota. Juan aprendió a volar rápido. Juan aprendió a volar despacio, de día. Aprendió a planear. Aprendió, ¿sabes? Aprendió que si se hacía un vuelo invertido, podía zambullirse a tres o cuatro metros en la profundidad del mar y alimentarse de esos peces de colores tan sabrosos, tan exclusivos, que siempre han estado ahí para ir por ellos. Un día las grandes autoridades le mandaron llamar. Juan, te queremos en la roca del consejo. Y Juan pensó, ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta y me quieren llenar de honores. Ya se dieron cuenta de que podemos romper nuestros límites. Juan Salvador Gaviota, por no ser una gaviota normal, por ser diferente, por desafiar las reglas básicas de esta comunidad, ponerte en riesgo a ti y a tus hermanas, estás exiliado. Y lo corrieron de su bandada. La peor de las humillaciones. Lo corrieron por ser diferente. Lo corrieron por atreverse a soñar. Juan se fue. Tomó sus sueños y se hizo a la mar. En el exilio, Juan descubrió que el mundo era mucho más grande de lo que él pensaba. Conoció el desierto, la estepa, le dio la vuelta al mundo. Juan se dedicó a perfeccionar la capacidad de volar y de amar. ¿Cansado? ¿Viejo? Un día a su acantilado privado, a su playa VIP, llegaron dos gaviotas jóvenes, blancas, resplandecientes. Dos gaviotas que volaban con una perfección extraordinaria. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó. ¿Quiénes son ustedes y cómo es que aprendieron a volar así, tan jóvenes? ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Nosotras, Juan. Nosotras somos como tú. Venimos de otras bandadas, de otras latitudes, de otros cielos, pero como tú, estamos comprometidos con el sueño, con la grandeza. Estamos comprometidos con que Dios nos dio alas y seguro nos dio un espacio para volarlas. ¿Quieres volar con nosotros, Juan? ¿Quieres ir al siguiente nivel? Y Juan les dijo, pero estoy viejo, cansado. Juan, Juan. Juan, es lo que pongas en la mente, en el corazón, en lo que te atrevas a intentar. ¿Quieres venir con nosotras, Juan? ¿Quieres venir a volar? ¡Volar es lo que soy! Y se llevaron a Juan a un siguiente nivel. Un nivel donde había pocas, pero selectas gaviotas. Todas comprometidas con la grandeza, con el sueño. Todas comprometidas con fabricarse un mejor, un mejor estilo de vuelo. Poco tiempo fue suficiente para que Juan se convirtiera en instructor del vuelo. Y cuando eso sucedió, les dijo, hermanas, me voy. ¿Pero a dónde vas, Juan? Voy de regreso. Voy de regreso a la vieja bandada, a la del odio, a la de la mediocridad. Juana, ya no te quieren, te van a rechazar. Te ven distinto. Sí, yo lo sé. Me ven distinto. Me critican porque no saben lo que yo veo en ellos. Ellos ven algo en mí. Pero tengo que ir a compartir la oportunidad. Tengo que ir a decirles que hay algo mejor para nosotros. Si a mí alguien de joven me hubiera invitado, si a mí alguien de joven me hubiera dicho cómo, hubiera llegado más rápido, más lejos y sin dolor. Tengo que ir a compartir lo que sé. Juan regresó. No le gustó lo que vio. Las gaviotas seguían peleándose. Pero no habló. Actuó. Inició un vuelo casi perfecto. Por encima de toda la bandada. No fue hablando. Fue con hechos. Con su conducta. Su plan era fantástico. Era infalible. Todavía no eran las 6 de la tarde cuando ya eran 10. y luego fueron 14 y luego las 18 las gaviotas jóvenes que se le acercaban y preguntaban Oye Juan, ¿nos puedes enseñar? ¿Qué haces y cómo lo haces? Oye Juan, queremos aprender a volar como tú. Oye Juan, es que siempre estás de buen humor. Siempre estás bien. ¿Nos puedes enseñar? Y Juan les decía así. Es de adentro hacia afuera. Abre tu corazón y piérdelo todo. Pierde tus excusas. Pierde tus pretextos. Pierde tus apatías y pierde tus prejuicios. Y vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar con una oportunidad distinta. Tienes que entender, les decía, que de punta a punta toda la envergadura de tus plumas eres una copia exacta de la gran gaviota. Todo este tiempo, señoras y señores, todo este tiempo yo no te he estado hablando de un pájaro. Todo este tiempo no te he estado hablando de una novela rosa. Todo este tiempo he estado hablando de ti. He estado hablando de tu vida. He estado hablando de la forma en que has decidido vivirla. He estado hablando de la cantidad de años que ya usaste y de los que tienes por vivir. todo este tiempo te he estado diciendo conceptos reales. Tan reales como tus manos, tan reales como tus sueños, tan reales como tu anatomía misma. Dios te dio la extraordinaria capacidad de soñar en grande. Prueba de ello es que tienes sueños en el corazón. Pero Dios hubiera sido muy injusto si no te hubiera dado también la capacidad de convertir tus sueños. Es una decisión tuya. Y no, no va a ser fácil. En muchas ocasiones por dar lo mejor de ti, por confiar, por entregarte, te estrellas y te lastimas. Y el fracaso duele, sí. Y sale sangre, sí. Y sientes que ya no puedes más, sí. Y la gente te traiciona, sí. Y no hay sentido en la vida a veces. Sí. Sí, sé que has fracasado muchas veces como todos, como yo, como todos. Y sé que cuando fracasas es doloroso. Y ahí, cuando sientes que ya no sabes más, la vida te manda una tablita de salvación que se llama rutina o que se llama mediocridad. Te subes a ella y flotas. Y puedes pasar 5, 10, 15, 20 años flotando ahí en esa rutina. Pero mira, el fracaso es tan contundente que nadie te critica, ¿eh? Al contrario, critican a los que intentan salir. Ahí, lastimado, dolorido, ay, pobrecito animal, mira cómo quedó. Mira por construir sus sueños. Ya ves, te lo dije. Te dije que eso no era para ti. Tú mismo, tú misma, tú mismo, tú misma, te haces lo mismo. Oye, Helios, es que mira cómo estoy. Helios, yo tomé un proyecto, me comprometí, di lo mejor de mí. Después de algún tiempo, mis socios me traicionaron, se fueron con el dinero. Mira cómo quedé. ¿Y así quieres que vuelva a confiar en la gente? Sí. Oye, Helios, mira, mira pues, conocí a una persona, le di mi corazón, le abrí mi vida, me enamoré, me traicionó. Se fue. ¿Y así quieres que siga creyendo en la gente? Sí. Sí. Oye, Helios, Helios, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde saco fuerzas? Sí. Sí, la vida no es fácil. Sí, la vida no es nada fácil, pero afortunadamente, afortunadamente tus alas están diseñadas para volar, no para flotar. Como yo lo veo, este negocio, esta comunidad, esta estructura, está hecha de gente que antes que tú tuvo sueños y logró caminos y que estando en su postura de congruencia te dicen, oye, ¿quieres volar como nosotras? Oye, ¿sabes que hay algo mejor para ti arriba ya? Oye, ¿quieres realmente modificar esa realidad? ¡Vin! Nosotros ya supimos cómo, nosotros te decimos cómo, te ayudamos, ¡Vamos! Y es ahí, es ahí donde tienes que encontrar un motivo interno, es ahí, donde a lo mejor cuando te miras en el espejo, en tus pupilas salen las pupilas de esas mágicas personas que están en tu vida, esas criaturas de 10 años, de 7 o de 6, esa pareja que en las mañanas te ve y te ve y te ve cómo te vistes, esas criaturas que en las mañanas te ven cómo te vas y que te gritan que te vaya bien en el trabajo, papito, y entonces te das cuenta que no te hace falta motivación, te das cuenta que yo no te puedo motivar, te das cuenta que la motivación es de adentro hacia afuera, si no te motivan tus hijos, si no te motiva tu pareja, si no te motiva la vida misma, si no es un suficiente motivo como para salir, para salir y decir basta, basta de apatía, basta de rutina, voy a arriesgarme X cantidad de tiempo, voy a hacer esta oportunidad pero al cien con enfoque y tentación, voy a hacer que mis espacios vitales, que mis sueños coronen un espacio encima de las nubes, porque si Dios me dio sueños de halcón, seguramente también me dio la capacidad de aprender, de aprender a volar como halcón, señoras y señores, yo les quiero agradecer enormemente, les quiero agradecer enormemente su presencia en este lugar, pero no por el ego fantástico que tu aplauso me provoca, no, te quiero agradecer tu presencia en este lugar por la contundencia en tu vida y en la gente que tú amas, porque en casa, en casa dejaste a tus propios, a tus propios motivos, en casa te están esperando tus hijos, esos que te ven salir tan convencido con tu traje, tan convencido con tu pizarra, tan convencido con tu marcador para dar el plan, esos que te ven, que te ven salir y que dicen ojalá, y ojalá significa Dios quiera, ojalá, que alá quiera que de veras, que de veras eso sea para bien, ojalá, ojalá que de veras tome una oportunidad, ojalá, ojalá que de veras abra su mente y entienda y se convenza de cuantos años tiene, de cuantos años tenemos y de que podemos hacer una decisión elemental en conciencia la decisión de ser felices y de hacer que Dios nos bendiga. soñar con lo que más queremos gracias. ¡Suscríbete al canal!